Los buzos que rastreaban los restos del yate familiar del magnate tecnológico británico Mike Lynch, que se hundió frente a Sicilia, encontraron dos cámaras en su interior, según una fuente cercana a las operaciones de rescate. El gobierno británico volvió a pedir prestado más de lo esperado el mes pasado, según datos oficiales que pusieron de relieve el difícil contexto financiero que enfrenta la nueva ministra de Finanzas. La Agencia Federal de Investigación de Pakistán acusó a un hombre local de delitos cibernéticos por difundir información falsa en línea que avivó los disturbios en Gran Bretaña. Al parecer fue el que circuló en Internet información falsa que publicaba erróneamente a un migrante islamista por el asesinato de tres niñas en un ataque en Southport. El clima cálido y las compras de los hogares antes de las vacaciones de verano aceleraron el crecimiento de las ventas en los supermercados británicos del Reino Unido en agosto. El Banco de Inglaterra recortará las tasas de interés solo una vez más este año y será en noviembre, así lo dijo la mayoría de los economistas encuestados, ya que se espera que la inflación británica se mantenga por encima del objetivo. La libra esterlina se estabilizó cerca del máximo de un año con la moneda estadounidense bajo presión por las crecientes expectativas de recortes de tasa de interés de la Reserva Federal. La libra se mantuvo prácticamente sin cambios y se pagaba a un dólar con 30 centavos. El gobierno británico anunció nuevos planes para reducir el número de solicitantes de asilo que llegan en pequeñas embarcaciones, incluido un incremento en los vuelos de deportación y una ofensiva contra los empleadores que contratan a trabajadores ilegales. ¡Gracias!